Bajo el lema, servir y proteger ante todo, la Policía Nacional Civil cumplirá 24 años el 18 de agosto. En ese marco, el director de la Corporación Policial compartió cuáles son los momentos más difíciles para la institución que él representa. Los momentos más difíciles son precisamente cuando mueren compañeros, cuando nuestros compañeros son atacados. Sin embargo, aseguró que para los más de 28.000 efectivos de la PNC, es gratificante que la ciudadanía confíe en el trabajo que realizan. Detrás de cada uniforme hay un hombre, hay una mujer que está dispuesto y dispuesta a sacrificar lo más valioso que tiene. Aunque admitió también que la policía necesita de más recursos para el combate a la delincuencia. Siempre estamos buscando alternativas para tener mayor nivel de ingreso para la institución, porque la situación de violencia y de delincuencia en nuestro país, así lo demanda. Realza a la Policía Nacional Civil de El Salvador como una de las primeras instituciones estatales que creó la política de género. Sin duda, la Policía Nacional Civil ocupa un lugar importante y de prestigio en la sociedad salvadoreña. En la semana de la conmemoración del 24 aniversario, autoridades policiales han preparado diversas actividades, como la condecoración de agentes policiales, un tributo a la memoria de los que han caído en el cumplimiento del deber, así como presentaciones artísticas. Wendy Castillo, para Tele2.